Bloqueos se presentan en Cochabamba, estamos ya con nuestra unidad móvil 3, Tiago Torrico, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Por favor explícanos a qué se debe este otro bloqueo. Héctor, buenos días. Ocho días permanece la carretera al Valle Alto de esta manera, con varios puntos de bloqueo. Esto porque son los pedidos de los pobladores precisamente del municipio de San Benito, específicamente San Lorenzo. Pero ellos reclaman dos puntos específicos, pero para conocer exactamente el primero, nos encontramos con Luis Buenos Días, quien nos va a señalar, por favor, cuál es este pedido que usted está diciendo. Muy buenos días y gracias por la cobertura. En realidad, la pelea que estamos teniendo durante ocho días bloqueando el camino del Valle Alto, es para solicitar el despoblamiento de una granja de cerdos, llamado San Lorenzo, con una cantidad de mil cuatrocientos ochenta porcinos que vienen al interior de esa granja. ¿Cuál es el motivo de lo que ustedes piensan? Mire, la contaminación ambiental que provoca las heces fecales de los cerdos y a todo el pueblo. Y además, lo peor de todo es que se encuentra prácticamente a 150 metros de distancia de nuestra unidad educativa. Nuestra unidad educativa ha logrado, en base a muchos esfuerzos, los ítems que tiene. Y lamentablemente, la deserción este año, por ejemplo, ha sido el veinticinco por ciento de nuestra población estudiantil. Y eso para nosotros, una comunidad tan reducida, es prácticamente perder la nuclearización. Y esa nuclearización es perder prácticamente la presencia de nuestros estudiantes para ir a otra escuela que no es de nuestro distrito. ¿Ha habido un acercamiento con las autoridades? ¿Tengo que tener que ver inspecciones hoy o mañana, Dolix? El día domingo pasado nos hemos reunido las tres instituciones, como son Senasac, Gobernación a través de Dirección de Medio Ambiente y la Alcaldía de San Benito. Entre las tres instituciones, más la población en su conjunto, nos hemos puesto de acuerdo para que el día de hoy, martes a las nueve de la mañana, se haga presente Senasac y haga la notificación para un cronograma de despoblamiento de la granja, como le digo hoy día, notificándole al propietario. ¿Este programa comenzaría mañana el despoblamiento? El informe que nos ha dado el director de Senasac, empezaría a partir de mañana entregándole el cronograma de despoblamiento al señor propietario. En caso de que no existiera ese inicio de despoblamiento, tal como lo han decidido en la reunión pasada toda la comunidad de San Benito, que comprende más de 47 OTBs, vamos a iniciar la ampliación y la masificación del bloqueo, de todo lo que comprende la jurisdicción del gobierno municipal de San Benito. Gracias, don Luis. De esta manera es que permanecen acá los vecinos movilizados, precisamente, y más adelante, Héctor, le vamos a mostrar la realidad por la que pasan, precisamente, los vecinos de este municipio, además de en qué condiciones estaría funcionando esta granja porcina, que los aseguran, despiden malos olores a toda hora del día. Estaremos atentos. Gracias, Tiago, por la información. Mire toda la gente que ya está varios días bloqueando la protesta, se siente, especialmente quienes sufren por aquellos son los vecinos o aquellos transportistas, pasajeros que desean llegar de un punto a otro puntualmente dentro de esta ruta cochabambina. Gracias, Tiago, y más.